Ornado, tren, chimborazo, palabras que solamente pueden significar que hemos llegado a Riobamba Y si, porque ustedes lo pidieron, lo llamaron, lo escribieron, lo comentaron Ya era hora de venir a la ciudad de las primicias del Ecuador Que alegría estar aquí muchachos, por fin, riobambeños bellos Ahora si les puedo decir, asomarán Ustedes se preguntarán por qué es la ciudad de las primicias Aquí en Riobamba se firmó la primera constitución Se creó el primer estadio, primera radio, primera plaza de toros Primera ciudad del champ en este nuevo año Porque ya estamos 2021 mijo, como pasa el tiempo Pero ya saben que cuando se dice la palabra viaje, yo no vengo solo Tenía que desempolvar a Raimito para que me acompañe en este viaje tan chévere Raimito me tenía que acompañar, lo desempolvamos porque ya mucho tiempo de vacaciones Y no, en esta ocasión no me voy a pegar el baile Ah no, un poquito sí Que lindos que son los bebambeños bellos Y en esta ocasión muchachos les debo mostrar las comidas que ustedes sí o sí deben comer aquí En Riobamba La primera comida muchachos debe ser en compañía de una familia 100% riobambeña No vas a encontrar en otro lado esta comida si no es con una familia riobambeña Que es un pan con mortadela Que solamente lo vas a encontrar acá El pan es de un lado que no puedo decir el lugar Con una mortadela que tampoco puedo decir el lugar Porque no hemos pisado el video y pues, pues ya Solo los riobambeños deben saber que pan estoy comiendo con que mortadela estoy comiendo Sabe un sándwichito bien completo No le siento como pan con mortadela normal La mortadela está distinta Eso que falta el ají Mmm Eso que falta el ají Ahí está Y eso que falta el ají me dicen No soy de las personas que come pan con mortadela Pero este está belleza Creo que solamente ustedes van a encontrar aquí Este tipo de mortadela Para la universidad o el colegio Uff, me imagino que este debe ser muy clásico para ustedes Empezamos bien champion, empezamos bien Para la segunda y la tercera comida muchachos Tenemos que venir al mercado de la Merced Obviamente para el video de 5 comidas De ley, de ley en cada ciudad Tienes que ir a un mercado Porque en el mercado de ley hay algo ahí tradicional Porque si no vas a un mercado No vas a encontrar la esencia pura de la ciudad En este caso, el de la Merced, Río Bamba Así que la segunda muchachos Van a hacer dos bebidas que Si o si ustedes tienen que tomar aquí El primero les va a parecer algo súper raro Porque cuando lo escuché Yo también dije Ve, qué interesante Que es del jugo de sal Y aquí muchachos El primer jugo de sal en mi vida Está calientito Sinceramente a primera vista Solamente le veo como una sopita de quinoa Esto creo que es huevo Me dijeron que debo ponerle limón Qué raro Aquí muchas personas me dijeron Que usualmente esta bebida Se la toman después de un chuchaki El costo de esto muchachos es 1.50 No sé si le pondrían arrocito o no Hágale Oh, juguito de carne Con huevo Se siente extraño tomar Pero está rico Yo me imaginaba Que iba a estar un poquito feo Pero no O sea Solamente la sensación De estar comiendo el huevo Mientras que Es como que te estás tomando Un caldito de carne Esto yo sinceramente Le pondré el tegrillo No sé si vale poner ají Tengo muchas preguntas Wow Qué loco Como para que tengan una idea muchachos O sea Literalmente se siente como Un seco de carne Con huevo No está para nada feo Más bien está muy agradable Uy empezamos fuerte este video Fuerte Viéndole de lado bueno O sea Esto es mejor que pegarte Una leche con complex En la mañana Qué vas a cachar de buenas cosas El segundo juego muchachos Tiene que ser Sí o sí Sí o sí Sí o sí Sí o sí Un juguito tradicional Pero de hielo Proveniente del chimborazo ¿Cómo te imaginas Que en un jugo Va a haber hielo De un volcán? Y es más Este es el hielo Y ustedes lo pueden notar La diferencia Porque tiene Burbujas aquí Y me dijeron Que sabe diferente El dulce El dulce El dulce El dulce Oh que fuerte la mora se siente super intenso o sea no quiero exagerar quiero ser totalmente sincero pero le siento muy fuerte a la mora que buen jugo o sea ni siquiera tiene tupito el agua o sea literalmente se siente como mora y hielo es la mejor descripción wow para la tercera comida muchachos obviamente es de aquí igual en el mercado de la merced pero ustedes no se pueden ir o sea sinceramente no se pueden ir sin haber comido el hornado tradicional riobanbeño aquí muchachos el hornado si lo toman muy pero muy en serio así que si tú eres de las personas que vino a Riobamba y no se pegó un hornado en el mercado de la merced no te quiero decir nada porque ya me ves cabreado ese es el hornado de mi país caramba este es el hornado de un puestito este es el hornado de otro puestito es un poco a veces tensionante porque te están llamando así es lo lindo es lo bello es lo tradicional pero obviamente donde tú te sientas un poquito más 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 a gusto más conforme pues ahí le das pero hoy aquí muchachos el hornado tradicional de Riobamba ustedes del hornado muchachos pueden encontrar prácticamente en todo el país pero aquí en Riobamba es totalmente distinto vean esta belleza muchachos de cuerito normalmente en otras ciudades como en Quito el agrio normalmente es un poco dulzón pero aquí en Riobamba muchachos el agrio tiene que ser salado no le puedes dar a un riobambeño agrio dulce porque porque te queda viendo mal si o que si ves yo aquí con parro y bambeños confirman mi teoría háganlo es que el hornado es salado no le pueden poner a un agrio dulce bueno en otras ciudades sí pero aquí en Riobamba imposible incluso este lagrio tiene pedacitos de ají agricito salado ajicito con mote ajicito para la cuarta comida muchachos esto sí tienen que poner muchísima muchísima atención porque cuando lo escuché me sorprendió en Ecuador en general es muy conocido el cevichocho es más yo ya lo soqué en un video pero aquí en Riobamba muchachos no es cevichocho aquí se come ceviche de chocho otra vez ceviche de chocho belleza 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 si es muy distinto la comparación de los otros cevichosos que yo he probado pero lo extraño es que me dijeron que te vienen con la oreja de chancho otra cosa que me pareció interesante fue esta salsa esto blanquecino que ustedes ven acá es salsa de chocho primera vez en mi vida que escucho eso y obviamente el ajicito normal costo del cevichocho muchachos dos dólares se viene con canguil chifle tostado chicharrón chicharrón y todo hay que meter le di una vez no sé sinceramente qué diferencia habrá entre un cevichocho y un ceviche de chocho pero ya hemos de preguntar capaz es de sabor capaz cuando pruebe esto diga ve ese ceviche de chocho no tengo idea hágale qué raro como caldito de tomate o sea no es es distinto tengo una más sensación como que una sopita el propio ceviche de chocho así frío frío pero es una experiencia distinta no es distinta me gustó esto lo veo un plato más mañanero porque no le noto tan golpeador ni tan pesado lo que me intriga saber es que a qué sabe la salsa de chocho ¿sabe a chocho? obviamente pero tiene un sabor intenso intenso ceviche de chocho para hacer la cuarta belleza para la quinta y última comida muchachos teníamos que terminar con broche de oro con una comidita pequeña postrecito cereza del pastel ja para qué pero rebamba me sorprendió mucho gastronómicamente bien y la quinta y muy tradicional que me dijeron los rebambeños son los helados de san francisco ¿en dónde están? pues en san francisco creo Sí, gracias Épale, épale, épale Es un helado relativamente pequeño Cuesta 25 centavos Fría de coco, chocolate y mora Pero el más tradicional es de mora Como para que ustedes tengan una idea Es como el de la palma de mi mano Incluso me podría meter toda la boca Es un heladito relativamente de crema Sencillito Me gusta saber que estoy comiendo una tradición Nada que cono, nada que empastado Nada que nada, nada Esa huevada Aquí en Rebama muchachos Ustedes se deben pegar el heladito de 25 Haciendo así los helados de San Francisco Valió la pena Chuta Da belleza Yo pensaba que era de crema Pero ha sido de hielo Sabia helado de monjita Que pocas personas me deben entender Sabes que Los heladitos de monjas Son bien Esos heladitos de monjas Que rico que se ha comido en Riobamba Yo muchachos la verdad No tenía ni idea De que había esta clase de maravillas En Riobamba Y la verdad que cada vez que viajo Me doy cuenta de esos rinconcitos Que vale la pena que tú conozcas Y que pues yo Te puedo mostrar Si es posible Ah y si por si acaso Ustedes están comiendo cualquiera De estas comiditas Pues me etiquetan en historias de Instagram Para ver, compartir Si son unos champions O no Son unos champions Y con esto podemos decir muchachos Viva Riobamba Viva el chimborazo Y viva el 2021 Empezamos con pie derecho Con fuerza Y viva Raymito Que por fin ya aparece en los videos Y ya Así que sin nada más que decir No se olviden de seguirme en Instagram Y como siempre Y como siempre Y como siempre En este 2021 No se olviden que nosotros Nacimos para cambiar el mundo Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!